Ciudad de México El equipo de Andrés Manuel López Obrador ofreció flexibilidad al tratar los puntos conflictivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, lea también, cómo evitar llamadas de promociones. En entrevista con The Wall Street Journal, Jesús Eade, el negociador comercial del virtual presidente electo, dijo estar dispuesto a mostrar flexibilidad en reglas de origen en el sector automotriz y en mecanismos de resolución de controversias. Lea también, así te afectan los aranceles que impuso México a Estados Unidos Los actuales negociadores de México, Canadá y E1 han amarrado el total del TLC, foto, agencia reforma A este último aspecto se refiere a conflictos entre inversionistas y estados, en los cuales se permitiría a los primeros enfrentar las acciones de un gobierno extranjero. Seade se unirá en Washington al equipo de negociación del TLC del actual gobierno de México El colaborador de López Obrador calificó de inaceptables la demanda de EU de una cláusula de extinción de 5 años para el tratado, aranceles estacionales sobre frutas y verduras de México y la eliminación de paneles para resolver desacuerdos. Lea también, Estados Unidos, se piratea, a traileros mexicanos Las reglas de origen señalan el porcentaje mínimo que debe tener un auto fabricado en Norteamérica para recibir el beneficio del arancel cero dentro del acuerdo. En esta nota, Comercio Tratado de Libre Comercio Donald Trump